Ok hermano, hermana, aquí venimos hermano a congregarnos, a aprender palabra de Dios para hermano recibir más la revelación de Dios. Esto es revelación hermano, podemos estudiar día y noche la Biblia, pero si no nos lo revela el Señor, no hay nada hermano. Y hermano, pues ¿cuál es la clave para conocer a Dios? ¿La fe? Normalmente dicen la fe, pero ¿sabes qué? Eso está erróneo, porque hay muchos que tienen fe, pero no están, lo más importante, no están arrepentidos. En toda la revelación no pasa, no basta, porque hermano, tenemos un ejemplo maravilloso en Lucas 15 que todos conocemos, el hijo y la hija pródiga. Tenemos también otros ejemplos hermano, en el Antiguo Testamento, Pablo, cómo fue quebrantado y cómo volvió al Señor. Y la palabra nos exhorta, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, volveos a Cristo. Pero ¿cómo volvemos? Exactamente como el hijo pródigo volvió, arrepentido hermano, compungido por haber defraudado al Padre. Ahora, esta hermano, compungión, que sintió este hijo pródigo, que volviendo en sí, viéndose viviendo como puerco y entre puercos, ¿qué significa vivir como un puerco? Vivir en pecado. No es vivir en la calle, ni tener la habitación desordenada, no, 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 no. Aunque también hermano, un reflejo, pues de que alguien está con Dios, es que vive en orden, ¿verdad? Orden espiritual, en primer lugar hermano. Yeshua quiere sacarnos de las tinieblas, ¿sabes? Dios quiere, hermano, darnos luz, Él es la luz y Él promete, todo aquel que me siga no andará en tinieblas. Ahora, luz es poder. ¿Poder para qué, hermano? Poder para echar fuera, hermano, nuestros propios demonios. Demonios como la ira y los celos, la incredulidad, hermano, la impaciencia. Y el adulterio, principalmente con Dios, porque hay muchos que dicen, yo no soy adultero porque no tengo esposa o esposo. ¡Falso! Tenemos un esposo todos, el esposo de nuestra alma. Y hermano, ¿qué significa el adulterio espiritual? ¿Cómo adulteramos o fornicamos espiritualmente? ¿Con quién? Con los ídolos del mundo, los vales del mundo. ¿Quiénes son los más importantes? El dinero. El dinero, ¿quién más? El trabajo. El trabajo, hermano, un superídolo. Estatuto social. Las doctrinas, ¿verdad? Tanto las de la iglesia apóstata, que son muy seductoras, porque ahí te dicen que si ya estás bautizado, hermano, en agua, y hermano, ya recibiste a Cristo en tu corazón, otra aberrancia, ¿verdad? Porque a Cristo no se le recibe en el corazón. A Cristo se le recibe en el alma, hermano. Cristo, hermano, nos da un nuevo corazón, porque el nuestro es perverso y malvado y engañoso. ¿Cómo va a ir a morar Cristo a un lugar, hermano, lleno de tinieblas y de engaño, como es tu corazón y el mío? Entonces, hermano, salgamos de las tinieblas, ¿verdad? No es cierto que Cristo, Yeshua, circuncida a nuestro corazón. Es falso. En realidad, recibimos el nuevo corazón que ya había sido prometido en Ezequiel y en Deuteronomio. Ahora, este corazón de Cristo es lo mismo que la mente de Cristo, ¿verdad? Hermano, esta mente de Cristo es la que nos abre el camino. Y, hermano, hay dentro de nosotros otra mente, ¿verdad? La nuestra, pero esa no sirve, bueno, sí sirve para el mal, porque es una mente animal, perversa y diabólica, hermano. Entonces, con la mente de Cristo destruimos la mente carnal y perversa. ¿Qué quiere la mente carnal? Las cosas de abajo, hermano, ser el jefe, placeres, deleites. Hermano, pero yo soy sabia. Así es. Y te hace creer que eres sabia porque fuiste a estudiar a la UNAM o fuiste a estudiar a Europa. Ah, o otros, hermano, pues soy autodidacta, he leído 500 libros. Bueno, ¿y eso qué? El que, hermano, acumula conocimiento o sabiduría de este mundo, acumula, ¿qué dice Eclesiastes? Fatiga, dolor, ¿verdad? Molestia, hermano, porque la sabiduría del mundo nos separa de Dios. Nunca, hermano, por medio de la sabiduría del mundo vamos a llegar, hermano, a la conclusión de que somos pecadores. Y bueno, hermano, pues vámonos ya directamente a la palabra. Hoy hay muchos manjares, hermano, para que ya no seamos esclavos de la comida del mundo, ¿verdad? Y de las doctrinas del mundo. Y, hermano, pues de toda la seducción que sigue teniendo toda esta creación, a pesar de estar caída, sigue siendo muy seductora para la criatura vieja. Y por eso, hermano, cualquiera que se hace amiguito y amiguita del mundo, pues no le agrada a Dios. Porque este mundo está bajo, ¿qué, hermano? Así es, hermano. Pero Satanás está también, ¿bajo quién? Así es, hermano. Satanás no es más que un instrumento de Dios, pero es un instrumento de deshonra que no alcanza salvación. Ni él, ni todos aquellos que, hermano, pues no se arrepienten. Y sabemos, hay simiente de Caín en la tierra. Entonces, hermano, vamos ya a ver a Cristo porque lo que nos urge es acercarnos a Él. Porque el gobierno no te va a salvar, el dinero no te va a salvar, tu familiar, hermano, tampoco. Ahorita deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y conéctate con Dios otra vez, porque todo esto quedó desconectado tras la caída, ¿verdad? Vino Cristo, hermano, y otra vez pone las cosas en su lugar. Restaurador de portillos, restaurador de todas las cosas, reconciliador. Vamos a primera de Pedro, por favor. Nuevo Testamento, hay nuevos testamentos disponibles para seguir la lectura. Gracias a Jesús que ya llegaste, porque hoy puedes sacarte la verdadera lotería, hermano, la celestial. ¡No os hagáis tesoros en la tierra! ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, hermano, qué bueno que vienes a comer, aquí venimos a comer. Oye, ¿dónde están los platillos? ¿Dónde están los tenedores? Acá están, hermano. Acuérdate que sin Cristo somos insaciables. Todo queremos, barriles sin fondo, el ojo humano no se sacia de ver, de desear. Yeshua no está muerto. Así es, Yeshua no está muerto, pero ahí lo tienen muchos muertos. Otros le están crucificando todos los días. ¿Cómo? No, pues no tengo pecado. Yo creo en Dios y basta. No, no basta creer, hay que obedecer. ¿Qué es eso de creer? Nada más. Ahora, hermano, es muy difícil el mandamiento. Nos está pidiendo, hermano, coeficiente intelectual o intelecto o dinero o cierta estatura física o espiritual. No, no está pidiendo nada. Solo que reconozcamos la verdad. La verdad es que no somos buenos. Ni somos justos. No, 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 eso sí está del mundo, ¿eh? Somos imperfectos y defectuosos. Eso, hermano, es ponerle mantequilla a la palabra. Somos malvados. Ok, ahí podemos empezar a recibir ya la luz. Hermano, el hijo pródigo lo dijo. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre dijo, cállese, mi hijo, que gracias a Jesús volvió. Él está esperando a que vuelvas, hermano. Te va a dar el Espíritu Santo. Te va a dar paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Para que ya no explotemos cuando llega la ira. Para que ya no, hermano, sigamos drogándonos y bebiendo tonayan o whisky o lo que quieras, hermano. Como si estos fueran a salvarnos. Otros por medio del estudio. Vamos a leer más y más y más a ver si le ganamos al pecado. Nunca le vamos a ganar al pecado. Jamás. Somos esclavos de Satanás, hermano. Así te lo digo de crudo. Cristo quiere sacarnos del yugo faraónico. ¿Quién es el verdadero faraón? Satanás. Satanás, hermano. Y el verdadero Egipto es todo este mundo. Y el verdadero Nínive es todo mundo este mundo. Todo este mundo es Sodoma y Gomorra. Y para nosotros también es un desierto. ¿Y qué hacemos en el desierto? Lo que hacía Juan el Bautista. Toda la iglesia es vos que clama en el desierto. Vamos a ver, hermano, porque hay mucho. Sí, Eduardo. Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Vamos a ver la piedra viva. A Cristo se le conoce como la piedra angular, viva, piedra preciosa, roca, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Peña. Se le conoce también como el león de Judá, como el cordero de Dios, como el tres veces santo, como el anciano de Díaz, como el príncipe de paz. Y quienes están con Cristo están en su mamá paz. Pero en medio de esta grande paz hay grande guerra contra Satanás, hermano. No contra los hermanitos, no contra papá y mamá, no contra el gobierno. Ahora, hermano, tú estás sentado en silla de juicio juzgando a tu criatura vieja, ya no a los demás. Nadie nos puso de jueces. El que juzgue será juzgado. No juzguéis antes de tiempo, dice Pablo en Primera de Corintios 4. Vamos ya, porque hermano, hay muchos que ya están y qué bueno con Cristo, ¿verdad? Y hay que permanecer en él, dice, ¿verdad? En Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hay que estar pegaditos porque despegados ya no podemos ser nada. Somos presas del diablo, presos del diablo sin Cristo. Y hermano, hay otros que no se han acercado a Cristo, por varias razones. Y es necesario explicitar algunas. Muchos, a muchos, Satanás les está diciendo en esta hora, hermano, pues, entre otras cosas, que los pecados o sus pecados no alcanzan perdón. Quítate esto de la cabeza, tus pecados sí alcanzan perdón con un solo sacrificio. El diablo, hermano, tiene otros artilugios. Viene a decirte, Dios no es Yeshua, Dios no existe, el diablo no existe, tú no necesitas esto, tú puedes solito. Tú puedes cambiar, tú puedes autorregenerarte. Es en vano, no podemos cambiar, ya lo intentamos. Ya nos pusimos en manos de otros psicólogos, psicólogas, educadores, disque gurús, chamanes, astrólogos, ¿qué más? Ángeles. Otros, hermano, están buscando detonar el tercer ojo, los siete chakras. Así es, hermano, ve con Cristo, las sectas no te van a salvar y las religiones menos. Las religiones y las sectas son de chura, de corte satánico. ¿También el cristianismo? Sí, hermano, porque Yeshua no vino a ser un cristianismo. Yeshua hizo una iglesia de piedras vivas y el diablo, hermano, cual imitador fue y hizo una iglesia. Al mismo tiempo que ya estaba la iglesia verdadera, ya estaba en acción el misterio de iniquidad, hermano. Ya estaba Diótrefes, para el tercer siglo ya estaba Constantino, hermano. Y pues todo ese cónclave de hermano satánico, ¿verdad? Se constituyó, hermano, la iglesia universal. Ok, hermano, tú eres de la iglesia de Yeshua. Entonces, hermano, hermana, si estás lejos de Cristo, acércate a Él. No te preocupes por tus crímenes, hermano. Si estás arrepentido, Yeshua te va a liberar hoy, no del pecado, de las culpas. No confundamos. No quita el pecado. Quita las culpas. Quita la condenación que, de acuerdo a la ley de Dios, santa, justa y perfecta, que vimos en Romanos 7, pues habíamos acumulado mucha condenación, muchas maldiciones. Culpas, maldición y condenación son quitadas por Cristo. Ahora, hermano, tenemos guerra franca contra la criatura vieja y pues Yeshua nos da la espada de dos filos. Más que la palabra es Él, el Espíritu Santo morando en nosotros. Fuego consumidor morando en nosotros. Fuego santo, hermano, que nadie va a poder apagar si tú realmente estás todos los días buscando a Dios, acercándonos a Él, piedra viva, que da vida a piedras muertas. Desechada. ¿Por qué desecharon? Y seguimos desechando a Cristo. Así es, porque amamos más las tinieblas que la luz por incrédulos. Desechado por, hermano, fue, pues hermano, por hablar la verdad. Eso es todo. La verdad no haya cabida en un mundo de mentira, hermano. Pero la mentira no libera, mata, pretende liberar, pretende. La mentira es el diablo. Todas sus doctrinas, sus lisonjas, sus adulaciones que nos hace desde adentro. Cuando algunos se ven en el espejo, que todavía están jóvenes y robustos, y se ven en el espejo, ¿qué terminan pensando? Somos lo mejor, somos grandes, estamos fuertes, somos eternos, no nos vamos... Ok, hermano, acercándonos a Él. No al Papa, no al Pastor, no al Obispo, no al Rabino. A Él, ¿cómo? Por fe. ¿Dónde está Él? Para el que no lo tiene, está en el trono de gracia. Porque para el que ya tiene el Espíritu Santo, está tanto en el trono de gracia como dentro de nosotros. Porque Cristo viene a ser morada a nosotros. Esto es lo increíble, ¿verdad, Barrón? Gracias a Jesús, hermano. Hola, Cati. Ok, hermano, acércate a Él, hermano, con fe, creyendo que te escucha. Ahora, acercándonos en oración. Con fe, hermano. Esta es la piedra desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. Dios, el unigénito, el Mesías, es piedra escogida y preciosa. Y va a ser de ti ahora una piedra preciosa, hermano. Tenemos que ser piedras vivas y ser edificados en este templo espiritual, hermano, que es la iglesia del Señor. Como piedras vivas, también vosotros, ser edificados. Pero no podemos autoedificarnos, ¿verdad? Tenemos que permitirle a Dios que nos edifique. Si obedecemos, seremos edificados. También, dicho sea de paso, las pruebas, hermano, tienen un papel importantísimo en esto de la edificación. Lo que estoy diciendo es que sin pruebas, imposible ser edificados. Y tienes el ejemplo en Abraham, hermano, probado de menos a más, y más, y más, y más. Pero, hermano, entre más pruebas, más, hermano, conocimiento de Dios, más autoridad, más capacidad para amar. ¿Qué es amar? Sí, servir. Pero antes que servir, perdonar. Porque hay muchos que sirven, pero no perdonan, no han perdonado ni a su papá, ni a su mamá, ni a Dios a veces. El amor es limitado, hermano, de Cristo. No, hermano, no, no. El amor es ilimitado, Dios es ilimitado, infinito. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, también vosotros que has creído y que te acercas a Dios, hermano, sede edificados como casa espiritual. Esa es la iglesia. ¿Por qué llama espiritual? Porque el Espíritu Santo está en esa casa, en nosotros, que formamos la iglesia del Dios vivo. Dios mora en templos vivos. La condición es estar arrepentidos. Si no estás arrepentido, hermano, pídele a Dios. Señor, redargúyeme. Permíteme verte. Porque es mejor eso, afingir y decir, ya estoy arrepentido, ya estoy arrepentido. Mejor decir, no estoy, quiero estarlo. Redargúyeme. Convénceme. Ok, hermano. Sede edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, toda la iglesia del Dios vivo está hecha de sacerdotes y sacerdotizas, hombres y mujeres que cumplen funciones sacerdotales. Pues hablemos de dos, al menos, funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bueno, hermano, una de ellas, interceder por el pueblo. Los israelitas iban a los levitas, ¿a qué, hermano? A presentar sus ofrendas, hermano, y a pedirles que intercedieran con el Padre, ¿verdad? Con Dios. Pero también enseñaban la palabra, hermanito. Entonces, esto lo tenemos que hacer y por la gracia lo hacemos. Interceder por otros en las oraciones, ¿verdad? Y, de hecho, hermano, pues también enseñarles la palabra, ¿verdad? En el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Ok, sacerdocio santo. ¿Cuál es la santidad de Cristo? ¿Irse a un monasterio? No. No, hermano, irse al Tíbet o irse al Vaticano o irse al Muro de los Lamentos. Disfrazarse de santo. No, hermano, la santidad de Cristo, hermano, es que vivamos apartados de iniquidad. O sea, hermano, vivir libres de pecado. ¿Cómo vivimos libres de pecado? Pues viviendo en guerra contra el pecado, acabando con el pecado. En el nombre de Jesucristo, reprendiendo el pecado, las muchas manifestaciones del pecado. Llega la pereza en la mañana. ¡Fuera de aquí, pereza! En el nombre de Jesucristo. Llega la ira en la mañana. O, hermano, este demonio tremendo que es, hermano, el desánimo. ¡Qué horror, hermano! Ciertas mañanas que ya quisiéramos desaparecer, ¿verdad, hermano? O acabar con todo. Hermano, con Cristo hay victoria. ¡Gloria! Directa, hermano. Ya, para que vivas en luz, en medio de, pues, las tinieblas que hay en este mundo y las tinieblas que hay dentro de ti y de mí, pero que ahora ya no nos llevan. Porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen ni prevalecieron sobre la luz. O sea, que Cristo resucitó. Pareciera que había prevalecido, ¿verdad? El reino de las tinieblas y ahí estaban esos dos entristecidos caminantes a Emmaús que se dejaron vencer por la incredulidad hasta que llegó el pan de vida y, hermano, pues los reprendió. ¿Qué hacen hablando de estas cosas? Hermano, las vanas conversaciones pervierten, hermano, pues los buenos y santos hábitos que Yeshua nos enseña, ¿verdad, hermano? Mejor hábitos que costumbres, porque eso de las costumbres, hermano, siempre terminan volviéndose leyes y muchas de ellas santas. Ok, hermano, tú ya no vives ni por costumbres ni por tradiciones, sino que criatura nueva hay dentro de ti, hermano, vida nueva. O sea, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. O sea, entonces no es ofrecer el diezmo y la ofrenda, ¿no? Sacrificios espirituales. ¿Cuál es? Vayamos a Romanos 12.1. Ahí dice que, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio, vivo, santo y agradable todos los días, porque este es el culto que a Dios le agrada. ¿Tú crees que a Dios le agrada, hermano? Pues, hermano, ¿cómo le va a agradar si cuando llegó al templo, qué vio en el templo? Lo que hoy vemos en la iglesia apóstata. Se levantan la mayoría de los pastores porque hoy van a ser buen dinero, cuate. Ya tienen el sobre listo. Sacrificios espirituales aceptables, hermano, a Dios por medio de Yeshua, ¿verdad? Nadie llega al Padre si no, hermano, recibe al Hijo porque resulta que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo el uno eterno, indivisible Dios, el Padre fue crucificado en la cruz, para que entiendas. ¿Cómo, el Padre? Sí. ¿Sabes que el Padre tendemos a ubicarlo como a un viejito, verdad, decrépito? Dios no es un viejito decrépito, como nos lo pintan. No tiene, hermano, a lo mejor tuvo en su ministerio terrenal. Hermano, también parte de este sacrificio vivo, santo y agradable es fruto de labios que confiesan su nombre. Y no nada más su nombre, su doctrina escandalosa. Yo te digo, hermano, si no estás siendo perseguido o perseguida, no estás con Cristo. Es imposible que un hijo o una hija de Dios no padezca persecución. Es imposible, hermano. Así como la cabeza padeció, todo el cuerpo tiene que sufrir o padecer las aflicciones que quedan por el Evangelio. Porque tú y yo estamos puestos para la defensa de este Evangelio, hermano. Eso no le va a gustar a la Iglesia Apóstata. Pero yo soy una hija de Rey. Así es. ¿Por qué voy a padecer? Eso dicen y argumentan en la Iglesia Apóstata. Mira, hermano, nosotros estamos en contra de la Iglesia Apóstata, pero no en contra de las personas que están ahí adentro. Todo lo contrario. Lo que quisiéramos es que salgan. Salgan de ahí. Dejen de adorar a Dios en cuatro paredes. Dejen de creer que Dios necesita diezmos y ofrendas. Dejen de creer, hermano, que Dios te quiere bendecir terrenal y físicamente cuando te quiere dar el Espíritu Santo. Vida eterna. Y en cuanto a las necesidades materiales, todo está cubierto con Yeshúa. Y podrías tener más, pero hasta ahorita todavía no damos el ancho como buenos mayordomos y mayordomas, ¿verdad? Nos gusta todavía la uña. ¿Qué le robamos a Dios? La gloria. La gloria. Nada más. Y también el dinero, porque el dinero ¿de quién es? Todo, todo en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra es mío, dice. Ok, hermano, gracias a Jesús. Aquí nadie busca la gloria. Aquí, hermano, le damos la gloria. Y al único que le llamamos pastor, maestro, padre y amigo, es a Yeshúa. Ya no creas en los amigos, hermano. No existen los amigos. Ese es un concepto del mundo. Ok, hermano. Ok. Aceptables a Dios por medio de Yeshúa. Por lo cual también contiene la Escritura, esto en el Antiguo Testamento. Y aquí pongo en Sion, refiriéndose en este contexto a Jerusalén, ¿verdad? Porque nuestro Señor, hermano, pues en esa zona predicó, ¿verdad? Y ahí también, hermano, fue crucificado. Y ahí también va a reinar. Amén. O desde ahí, contigo y conmigo, si perseveramos por su gracia. Amén. Por su gracia. Porque podemos quedar en el peligro de, Señor, yo estoy perseverando. Yo sí me esfuerzo. No. Ni la perseverancia ni el esfuerzo lo podemos hacer nosotros. Aún eso es un don de Dios. Amén. Todo para la gloria de Dios. Tú humíllate y te va a ir bien. Humíllate ante Dios. No te estoy pidiendo que te humilles ante un ser humano. Ni ante, hermano, un ángel. Porque un ángel no nos puede salvar ni diez mil ángeles, hermano. No. Solo ante Dios. Amén. Él dice, el que se humille será exaltado. Amén. Será confirmado por mí. Yo estaré con él. Te va a dar la victoria a cada instante. Te va a liberar de todos los vicios en los que estás. No creas que porque no tomas o te drogas no tienes vicios. El alma tiene muchos vicios y muchas adicciones. Y es por eso que también es necesario que todos nosotros hablemos, hermano, de la realidad de los vicios y las drogas. Porque este mundo, hermano, engañado, sigue creyendo que los vicios y las drogas son el alcohol, la cocaína, la piedra, las metanfetaminas, la marihuana, el crack. Y párale de contar. ¡No! No es cierto. Facebook es una super droga. Internet es una droga. El trabajo es una droga. El arte es una super droga. Tengo mamitis. Así es, hermano. Los amigos. Hermano, todo puede ser, hermano, producto o causa de vicio. Ok, hermano. Por lo cual, contiene la escritura. Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. En arquitectura, ¿cuál es la piedra de ángulo? ¿A qué le llaman? El soporte. ¡Así es! Piedra angular. Ok, hermano. Él está hasta abajo, ¿verdad? Él es el cimiento de este nuevo edificio espiritual que es la iglesia. Sobre esa piedra, ¿verdad? Cada uno va siendo edificado. Pero mire cómo sobre edifica, ¿verdad? Porque, pues, hermano, todos vamos a ser probados, ¿verdad? Ok, hermano. La prueba, hermano, las obras de cada uno. Ok, hermano. Escogida y preciosa. ¿Por quién? Cristo. Así es. Así es. Por Dios, ¿verdad? Que es Dios mismo. Y aquí está una promesa. El que creyere en Él no será avergonzado. Ahora, hermano, creer implica obedecer, ¿verdad? Sí es. Y su mandamiento es que vivamos en amor. Pero esto implica vivir en perdón permanentemente. Y también implica vivir en juicio, ¿verdad? Con la mente de Cristo juzgamos a nuestra criatura vieja. O sea, en otras palabras, pisarla. Porque si no la pisamos, ella nos va a pisar. Ahora, pisar es esclavizar. Cristo ya venció. Cristo ya venció. Ya despojó. No dejes que el diablo te mantenga de esclavo, hermano. Él está encantado ahí, hermano, teniéndote a su servicio. Pues, hermano, Dios quiere evitarnos la segunda muerte, el lago de fuego. Yo le agradezco a Cristo y tú también, ¿verdad? Porque nos avisó que hay un infierno. No lo creíamos. Creíamos que era un mito. Al infierno, si ya fuimos a Marte. No vimos ni medio infierno. Pues, hermano, fue la NASA y no vieron a nadie. Eso en caso de que hayan ido. Ok, hermano. Todavía dudo que hayan llegado a la luna, hermano. Sabemos que todo fue un fotomontaje. A lo mejor un gran ventilador ahí, hermano. Y la bandera y hasta luego. Y además, aunque hayan llegado a la luna, ¿en qué benefició a la humanidad esto? Nada. ¡Puro orgullo! ¡Puro orgullo! ¿Qué pasó, hermano? Ya te extrañaba, cuate. Ok, hermano. Ok, hermano. El que creyera, el que obedecera a él, no será avergonzado. No quedará confundido. Antes, al contrario. Vamos a ir quedando cada vez más asombrados, maravillados. Porque él está, hermano, esperando a hacer maravillas. Es un Dios maravilloso. Hace portentos. Nada más que dice, clamad a mí. Pero no clamas. No te acercas a él. Terminando estos versículos, vamos a entrar en oración. Deja de creer que otro ser humano te puede llevar a Cristo. Hasta cierto punto te puede enseñar. Y eso por la gracia. Pero si tú no entras en oración. Si no empiezas a buscar por ti mismo a Dios. ¿Cómo, hermano? Ese es el modelo de la iglesia apóstata. Vayan y pídanle al reverendo que haga la oración. Aquí no hay, hermano. Pues no, hermano. Ahí hay confesores y confesionarios. Y en la iglesia apóstata, en la otra parte, pues ya manejan la misma historieta. No que él te ministre el pastor y punto. Que te ponga las manos. No necesitamos que nos imponga las manos ningún ser humano. Otros creen en santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que están siendo santificados por el Espíritu Santo. Esos son los santos. Entonces tú ya no crees en santos ni en la tierra ni en el cielo, ¿verdad? Ya no le pides a San Judas Tadeo ni a Charbel. Ok, hermano. Muy bien, hermano. A San Juan Diego. El que creyere en él, acercándose a él, no quedará avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, porque no todos creen, ¿verdad? Bueno, muchos dicen que creen, ¿verdad? Pero no hacen las obras de Dios. Por eso Cristo nos dice, ¿cómo van a saber si me aman o no me aman? Pues por los frutos, hermano. Por los frutos los reconoceréis. Y por los frutos que estamos dando, vamos a reconocer si estamos andando con Dios o con Satanás. Si estamos llenos de ira y vencidos de ira. Si estamos entristecidos y deprimidos. Si estamos, hermano, ansiosos y preocupados. Si estamos, hermano, hundidos. Pues eso quiere decir que no estamos con Cristo. Ahora, ¿qué tienes que hacer si estás hundido? Pues lo que hizo Jonás, hermano, que estaba dentro del vientre de la ballena. Y desde lo más hondo clamó y fue escuchado. Ok, hermano, para ti que crees en él, es precioso. Pero para los que no creen, olor a muerte, ¿verdad? Más para ti y para mí, olor a vida. La piedra que los edificadores desecharon. ¿A qué edificadores se refiere? ¿Por qué los judíos? Porque ellos recibieron, ellos aceptaron hasta cierto punto. Bueno, el remanente sí, ¿verdad? Los falsos judíos, la maldición al cuento, hermano. Como la iglesia apóstata. Que ni conocen a Dios, pero eso sí, hermano. Traen el pescadito en el coche, en la gargantilla, en la estampita. Van a estudios, van a retiros. Pero hasta ahorita no vemos poder y autoridad. No vemos amor, punto. Poder y autoridad la tienen los que viven en amor. Hay que perdonar, hermanito. ¿Va a perdonarse a tu papá y a tu mamá? A tu familia, a tu hermano mayor, a la hermana mayor. No somos víctimas, hermano. Así es. Entonces ve con Cristo, hermano. Ok, hermano. Entonces esta piedra que los edificadores desecharon. ¿Cuándo desecharon esta piedra preciosa y escogida? La cruz del Calvario. A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. Más a todos los que sí le reciben. Le han llamado a los hijos de Dios. Les da potestad. Esa potestad es poder, es el Espíritu Santo. Por eso hoy puedes decir, Padre, Abba, lo que quieras, Father. Abba, no importa. El caso es que sepas lo que dices. Orad con el entendimiento. Si no, no sirve. Repetir versículos es bien fácil. Entenderlos, no tanto. Y vivirlos, pues menos. Pero con el Espíritu Santo cambia todo, hermano. Ok, pues la piedra que ha sido desechada ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De qué? De la iglesia, así es. Ok. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, ¿verdad, hermano? Todos, todos, tarde o temprano vamos a caer sobre esa roca. Unos serán desmenuzados y los otros, ¿qué? Levantados, edificados. ¿Quiénes son los que, hermano, van a ser quebrantados para ya no levantarse? Nacimiento de Caín. Y los hijos de Dios caen en esa piedra, pero para ser restaurados. Ok, hermano. Muy bien. Porque tropiezan, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. ¿Ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sí, por medio de la palabra, hermano. Siendo desobedientes simplemente a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro se refiere a la simiente de Caín destinados a esto. No hay injusticia en Dios porque los hijos de Caín, que tú y yo no podemos reconocer, ni vamos jamás a poder reconocerlos. Por eso tenemos que hablar a todos, amar a todos, ¿verdad? Pero no olvidar que hay hijos del diablo en la tierra. Porque eso nos dice la escritura desde Génesis 3.15. Hay un nacimiento, ¿verdad? Que el diablo introdujo ya desde Génesis, ¿verdad? Por medio de Eva, hermano. Y también por medio de un animal, hermano. El primer caso de posesión diabólica sobre un animal. La serpiente. Ok, hermano. La serpiente no era la que hoy ves, cuate. No, hermano. Caminaba, ¿verdad? Hablaba. Ok, hermano. Y si el diablo la tenía posesa, pues imagínate lo que le dijo a Eva. Ahora, el diablo, hermano, desde adentro nos habla, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Que podemos llegar a ser como Dios. A otros, pues que eres una cucaracha y no vales nada. Ahí se la lleva el diablo, ¿verdad? Ok, hermano. Él conoce nuestros lados flacos. Ok, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Suena muy bonito. Linaje escogido. Muchos andan presumiendo. Soy de linaje escogido. Soy real sacerdocio, pero ni viven como linaje escogido. Ni viven, hermano, en real sacerdocio. Ni son parte de esa nación santa porque no viven en santidad. Pueblo adquirido por Dios, ¿cómo nos adquirió? Con su sangre. Su sangre preciosa valió este rescate, hermano. Para que anunciéis, que es anunciar, predicar, las virtudes, todo el fruto del Espíritu Santo. Tienen que vernos en el mundo como en paciencia, en bondad, en benignidad. No furibundos, ok, hermano. No borrachos de la televisión y del Tonayan también. Porque la tele embriaga, cuate. Y ahorita más, con pantallas de plasma. Te quedas ahí, hermano, muerto. Ok, hermano. Así es, plasmado. Ok, hermano. Las virtudes de aquel que os llamó y que os llama a salir de dónde. De las tinieblas. De las tinieblas, hermano. De la zona de confort. De ser cliente. De la tibieza. De la iglesia. Del pozo. De la religión. De la luna. Porque hay muchos ya también lunáticos. Sí, divagan, hermano. Ya todo lo que hablan son francés inconexas. Pero también los del mundo, ¿verdad? Sin Cristo. Todos desvariamos. Todos estamos locos, hermano. Hay que ir con Cristo. Que nos va a dar lucidez. Nos va a dar cordura. Porque Freud no da cordura. Y, hermano, el estudio tampoco. ¿Cuál cordura llena de orgullo estudiar? Hay que estudiar la Biblia, hermano. Ok, hermano. Ya leímos libros del mundo. Ya leímos a García Márquez. Ya leímos a Fuentes. Ya leímos a Dostoyevsky. Ya leímos, hermano, a Dipra Chopra. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Dolor de cabeza. Ok, dolor de cabeza también, ¿verdad, hermano? La Biblia no da dolor de cabeza. Ok, hermano. Náuseas nos da, hermano. Náuseas. Ahora sí. Queremos oír a Dios. Basta de voz humana. Voz de Dios ya. No de hombres. Ok, hermano. Ok, pues qué bueno, hermano. Entonces, si eres del linaje escogido, si eres real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios, pues estás anunciando, ¿verdad? Las virtudes de aquel que te llama para que ahora, hermano, por medio tuyo y mío está llamando a otros. Pero si no hablamos, ¿quién se va a enterar, hermano? Ok, hermano. De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Bueno, no éramos pueblo de Dios, pero éramos parte del rebaño de Satanás, hermano. Gracias a Jesús que nos sacó de ese rebaño y ahora somos parte del pueblo adquirido por Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Yeshúa es la misericordia de Dios, perdón de pecados, libertad, poder, autoridad, vida eterna, gozo, alegría. ¿Qué más quieres? ¿Con cuánto dinero compras eso? No se vende el Espíritu Santo. Por eso ya no pagues. Nada más le estás regalando el dinero al hermano, al fulano ese que se hace llamar pastor. Vamos a reconocer al único pastor, hermano. Después podemos comer tacos de pastor, pero ya no le llames pastor a nadie, hermano. Es ofensivo. Ay, pastora, pastora. Ok, hermano. Nuestro amado pastor y obispo de nuestras almas, nuestro amado Yeshúa Adonai, que has descubierto tu brazo delante de nosotros, Señor, y nos has quitado el velo, bendito sea tu nombre, para poder verte y vernos, Señor. Porque también, Señor, para poder verte hay que vernos primero, ver nuestra inmundicia, ver nuestra maldad, Señor, ver nuestra situación de esclavos y de esclavas, Señor. Y por encima de esto ver, Señor, tu encarnación bendita, Dios Todopoderoso, haciéndose carne. ¿Quién de nosotros puede entender esto? Gracias porque nos das fe, Señor, y esta fe abre poco a poco el entendimiento, Yeshúa, hasta que todo entendimiento sea pleno, Señor. No en este tiempo, Señor, sino cuanto el tiempo deje de ser y la eternidad, Señor, sea, Señor, pues el único, la única dimensión, Señor. Gracias a ti, Jesús, también, Señor, porque nos quitaste todas las culpas, Señor. Lo que no pudieron las pastillas, lo que no pudieron ningún psicólogo o psicóloga, Señor, lo que no pudo ninguna religión o secta, alguna droga, nada ni nadie puede liberar al ser humano de todas sus culpas, Señor. Como no podíamos liberarnos, andábamos de cínicos, Señor, de hipócritas. Es la verdad, Señor, porque nadie puede, Señor, sacudirse las culpas. No hay obras posibles, Señor, que puedan sacudirnos las culpas, porque todas nuestras obras, Señor, ante tus ojos son perversas, Señor, porque no hay el bien, Señor, dentro de nosotros, Señor. Queremos ser el bien, pero no lo podemos hacer. Tú eres el bien y no podemos ser el bien hasta que no te recibimos, Señor. Señor Jesucristo, confesamos que somos pecadores, Señor. Confesamos que sin ti somos marranos, Señor. Es la verdad, llenos de envidia, llenos de soberbia, llenos de fornicación, de lujuria, Señor, de deseos de venganza, de rencor, de amargura, Señor. Esa es la verdad, bendito Dios. Reconocemos por tu gracia también que no podemos nosotros, Señor, vencer estas cosas, Señor, que tú eres el único vencedor, Señor. Por tanto, te pedimos, Yeshua, que redargullas a las almas, Señor, que están en este lugar que todavía no han sido redargullidas, Señor. Que tú, Espíritu Santo, hagas este tu oficio santo, Señor, de redargullir al alma humana y esto a los escogidos de justicia, de juicio y de pecado. Para que sepan como por tu gracia también nosotros hoy lo sabemos, Señor, que ya fue hecha, Señor, la justicia en la cruz, que el príncipe de este mundo ya fue juzgado y despojado, Señor, y exhibido públicamente porque tu iglesia está viviendo en victoria, Señor, en victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el miedo a la muerte, Señor, y sobre todo el poder maligno y satánico, Señor. Gracias a ti, Jesús, bendito Salvador, tu sangre, reconocemos que estamos hoy domingo vivos por tu gracia y que, Señor, pues aquí, Señor, no tenemos morada fija, Señor. Por eso también tu iglesia debe de estar en vigilancia, Señor, y no ebria ni borracha, sabiendo que no solamente el alcohol embriaga, Señor. Las doctrinas de este mundo, los sentimientos, las emociones y las pasiones humanas se embriagan mucho más, Señor, que todo esto. ¿Y qué decir de la codicia y del amor al dinero, Señor, el ídolo más grande, abajo de este ídolo, Señor, la salud física? ¿Pero de qué sirve tener salud física si estamos con este cáncer en el alma que es el pecado? Bendito sanador, libera, Señor, a los que están cansados y trabajados, que se acerquen a ti, Señor Jesucristo, produce en estas almas hambre y sed, Señor, de ti, para que te busquen, Señor, y te empiecen a honrar, Señor, y anunciar, Señor, conforme a tu voluntad, las virtudes tuyas, Señor, pues bendito Dios en este mundo, Señor perdido. Señor Jesucristo, sabemos que vienes en breve, pero que antes de que vengas es necesario que se manifieste el misterio de iniquidad del anticristo, Señor, el falso profeta, la bestia, Señor, y todos los acontecimientos que describes en Apocalipsis. Pedimos liberación en el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos liberación en tu nombre en esta hora, Señor, que caigan, Señor, las cadenas, Señor, se rompan, y los muros espirituales que impiden a mis hermanos a salir de ese Jericó, caigan en el nombre de Yeshua, porque tú eres vencedor, eres nombre, sobre todo nombre, Señor Jesucristo, bendito sea el vencedor, Yeshua, el que nos ofrece vida eterna, por gracia, gratuitamente, Señor. Gracias, Jesús, aquí estamos, gracias por este alimento, piedra viva, escogida y preciosa, Señor. Gracias, Jesús, bendito sea el Espíritu Santo, nuestro amado Yeshua, por el Espíritu Santo, amén. Amén.